Muy buenas tardes, días, noche, en algún momento que ven este programa. El hecho es que hoy es 6 de octubre de 2021. Un día que específicamente esperé para grabar y publicar de una vez este video por la importancia que tiene en muchos aspectos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como dice ahí el título, una historia de mil millones de dólares y algo más. Entonces, empecemos. Y esta imagen que evoca whisky, puede ser escocés, scotch o bourbon, nos da inicio a esta reflexión, a este tema bien interesante. Y va incluso bien relacionado con algún tema que yo he llamado y he denominado el alicoramiento ilustrado. ¿Pero por qué? Porque resulta que existió en alguna oportunidad una aplicación que se llamaba Bourbon, haciendo mención a este whisky, no al escocés, sino al bourbon, que suele ser tomado mucho ya en los Estados Unidos. ¿Y en qué consistía esta aplicación? Bueno, su desarrollador lo que quería era, bueno, que la gente hablara, se conectara, fuera a un lugar, comentara sus experiencias tomando whisky, etc. Y, bueno, esta persona, estudiante, ya vamos a ver más adelante, de la Universidad de Stanford, digamos, quería hacer de esto un negocio principal y algo distinto salió. Ya vamos a ir viendo. ¿Quién era este muchacho, esta persona? Kevin Seistrom. Kevin Seistrom, como dijimos, desarrolló esta aplicación Bourbon. El estudiante universitario de la Universidad de Stanford conoce a Mike Krieger y en una de esas reuniones, me imagino, de alicoramiento ilustrado, le comenta su proyecto y al día siguiente, a los próximos días, se reúnen también y le dan como más forma a esa idea, ¿no? Porque cuántas ideas no tenemos que a veces quedan allí y tenemos que darle más forma. Habíamos dicho, entonces, que estas dos personas se conocen en la Universidad de Stanford. Importante el ambiente universitario que tiene, digamos, ambientes meta-académicos, entre ellos el famoso networking o la juerga universitaria, porque más allá de los temas específicos, es conocer a las personas y a los humanos que intercambiamos. Pasa el tiempo y llegamos a octubre de 2010. Recordemos que estamos hablando de esto hoy, octubre de 2021, 11 años después. ¿Qué estaba pasando en octubre del 2010? ¿Qué es? Más de uno se acordará con estas fotografías, lo que era BlackBerry y el BlackBerry Messenger en esa época, ¿no? Todo el mundo tenía un ping, dame tu ping, el ping, el intercambio. Hay que ver cómo culturalmente nos afectó el hecho de poner, tener mensajes, mensajes de voz directamente. Hoy, apenas 11 años, que no es nada, esto es algo del pasado. Es más, muchos seguramente se habrían olvidado del famoso ping de BlackBerry y todo lo que llevaba atrás, ¿no? Pero también en el año 2010 fue Año Santo, Año de Santiago Apóstol. Importante también, este año 2021 también es Año Santo. Es decir, que 11 años pasaron entre esos dos años. Y recuerdo claramente octubre del año pasado, porque el 6 de octubre del año pasado, perdón, del año 2010, es decir, el Año Santo pasado, no ha habido ninguno intermedio, me embarcaba yo vía Madrid, vía Caracas, Maiketía, Madrid, y iba a ser, como en efecto hice, el Camino de Santiago. Veamos que hay muchas casualidades, ¿no? Bueno, 2010, 2021, octubre, estamos hablando. Pero, ¿qué pasó también ese 6 de octubre? Ese 6 de octubre, estas dos personas que habíamos comentado aquí, ya habían visto que ese Bourbon lo sacaron y no tuvo una perceptividad. Y en menos de 18, de 8 semanas, contrataron, metieron un dinero, y sacaron algo maravilloso, que se llamó Instagram. Y ese día, 6 de octubre de 2010, se hace el lanzamiento oficial de Instagram. Este lanzamiento oficial, entonces, coincidió, estoy calculando más o menos, en mi vuelo hacia Madrid, desde Caracas hacia Madrid. Y, bueno, una aplicación más interesante. Pudo haber quedado como Bourbon, pudo haber quedado como incluso BlackBerry, que hoy en día no nos acordamos mucho de él. Y estas personas, bueno, lanzan esa aplicación. Lo importante de la aplicación, bueno, puede que sea una aplicación más, una menos, pero todo lo que está atrás de ello. Básicamente, cómo tú puedes tener un proyecto, y a medida de que tú vas avanzando, no te fijas aquella meta originaria, sino que tú vas pivotando, analizando cómo se va comportando el mercado, y miran lo que resultó Instagram. Si buscan, hay detalles magníficos, no los voy a decir todos aquí. Si buscan esa, dicen que es la primera fotografía que pone Kevin en su Instagram. Yo creo que hay que ir siempre un poquito más allá. No es la primera fotografía. Es incluso ese ejemplar que tienen allí. Yo fui, lo bajé y lo verifiqué. Y, en efecto, si bien es 16 de julio de 2010, forman parte dos fotografías más. Esta y una de comida. Vemos que entonces son las tres primeras fotografías, ese primer día que se hacen las pruebas. 16 de julio del 2010. Se imaginarán que en estos 11 años, mucha agua ha pasado bajo el puente. No había pasado prácticamente un día. Vean la fecha allí. 7 de octubre del 2010. Y ya Instagram era la primera aplicación en descargas en Apple, iOS. Vemos entonces cómo ese lanzamiento fue algo, digamos, majestuoso. En el sentido de que ubicarse en un solo día después del lanzamiento como la primera aplicación que se descargó. Es decir, que había un potencial enorme allí. Pasan 18 meses. Me lo estoy brincando muy rápido, pero bueno, pasan 18 meses. Y en abril del 2012, este señor que está aquí, bueno, previo. O sea, estamos hablando dentro de los 18 meses, no había cumplido ni siquiera dos años esa empresa. O sea, ofrece, él es el CEO, dueño de Twitter, ofrece 500 millones de dólares por Instagram. Es decir, vio ese potencial. Y estos jóvenes dijeron que no. No estaban interesados en esos 500 millones de dólares. Creo que habían acabado de recibir por inversionistas cerca de 50 millones. Hay que ver la cantidad importante de 50 millones de dólares para nosotros, pero a lo mejor en esas aguas no lo es. Y aquí sí quiero hacer un detalle, porque a veces no, nos complicamos, no entendemos, ¿no? Y más en el caso de Venezuela, que teníamos tantos ceros y tantas cosas. Y por eso quiero llamar esto entre millones, billones y millardos. Un millón, sabemos que son, bueno, seis ceros. Pero mil millones en español lo llamamos millardos y en inglés billions son mil millones. Eso hay que tenerlo claro cuando uno ve las noticias. Y otra cosa interesante, en español los separadores de miles son con puntos y después ven los decimales con comas, mientras que en inglés es totalmente lo contrario. Cosas, notas al margen para poder entender estas noticias a veces que vienen con tantos números, ¿no? Y resulta que llega el mismo abril del 2010, y se acuerdan que les había dicho la importancia de la universidad y el networking y las fiestas. Conocían a este joven, digamos, de la socialización propia universitaria de Stanford, y les ofrece mil millones de dólares. Es decir, un millardo en español o un billón de dólares en inglés. Hay que verle la cara a mil millones de dólares. ¿Por qué se dio? A lo mejor porque el acercamiento, cuando tú conoces gente de la universidad, es más directo. Por supuesto, las ofertas y contraofertas cambian, y al parecer una de las condiciones era que se mantuviese la imagen o en la independencia como un proyecto distinto, a pesar de que cada vez que nosotros abrimos Instagram, aparece abajo que es de Facebook. Pero lo importante es que mantiene una identidad. Hoy en día, más o menos, y por eso que pongo ese signito de más, Instagram vale cien billones de dólares, si lo hablamos en inglés, o cien millardos, o cien mil millones de dólares. Hay que verle la cara. Por supuesto, no son cien millones de cien millardos exactos. Son ciento dos, un poquito más. Y hay que verle la cara a ese dos o ese pedacito que son dos mil millones. Esos son los números que estamos hablando. Les dije que íbamos a hablar de algo más, porque si bien estamos hablando también de tecnología y de dinero, no todo es, como nos mostraba la película, una pastillita azul. Ay, qué bonito todo, mil millones, y todos tenemos nuestras, nuestras foticos, y nuestros perritos, y nuestras comidas, sino que tenemos que también aprovechar y tomarnos un poquito la, la píldora roja para saber muchas de las cosas que están detrás, no solamente de Instagram, sino de toda esta sociedad que estamos viviendo, para poder hacernos un poquito más críticos en nuestra manera de pensar. y retrocedemos en el sentido de recuperar una idea que siempre se ha dicho. ¿Quién cuida al que cuida? Recientemente, hace dos días, pudimos, digamos, todos ser de alguna manera víctimas de un, llamémoslo, apagón de WhatsApp, de Instagram y de Facebook. es decir, la plataforma colapsó por algunas horas, y eso, por supuesto, nos pone a pensar muchas cosas, y no es primera vez, por ejemplo, que Facebook es llevada a, este, el Senado de los Estados Unidos, o instancias judiciales, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Regulamos las redes, regulamos Instagram, regulamos Facebook, el contenido, ellos son los que deciden si esto es moral o no. ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida a Facebook? ¿Quién le pone las normas a Facebook? ¿Quién lo regula? El Estado. Ok, muy bien, el Estado, las leyes. ¿Y quién cuida al Estado? Es decir, esta pregunta que pareciera muy básica y elemental, tiene muchísimos años, y tiene un fondo de verdad, de profunda reflexión. ¿Quién vigila? Porque vemos como la tecnología como tal, puede darnos muchas libertades, pero por otro lado, nos puede limitar muchísimo. Y en ese sentido, yo creo que debemos ser críticos. Recuerdo, vean esta foto que está aquí, bien interesante, porque se llama La legislación corrupta. Ella, esa fotografía es de un fresco, en uno de los edificios más bellos, que me parece a mí, que existen en la ciudad de Washington, D.C., que es la biblioteca del Congreso, y sobre el cual, tuve oportunidad de escribir legislación corrupta sobre ese cuadro, sobre ese fresco, que lo pueden conseguir en chinojum.com.be. Los invito a verla, de verdad que me gustó, hoy esta mañana, cuando la releía, lo que evoca y el simbolismo de ese fresco. El hecho es, y no quiero extenderme el día de hoy, que visto lo que ocurrió recientemente con la caída de la plataforma por unas cuantas horas, pero por supuesto se tiene un efecto económico y también social, de Facebook, WhatsApp, etc. Estamos en un momento que debemos repensar muchas cosas. Incluso en esta época, la idea de derechos fundamentales, la privacidad, la dignidad, la moralidad, quién es quién para decir esta foto es moral o inmoral o te la prohíbo o no. O sea, son retos que debemos enfrentar. Incluso el Estado de Derecho, recordemos que el Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, no es el derecho por sí mismo el propio Estado. O sea, hay que repensarla. ¿Quién cuida a quién cuida? Los despotismos, cómo los regímenes despóticos hacen uso de la tecnología para controlar a la ciudadanía. Tenemos que repensar la idea de autoridad, no un punto de vista subjetivo, sino ir objetivizándola. De eso yo tengo algunas charlas bien interesantes. La idea de derecho, no como restricción, sino como forma de organizar el ejercicio de nuestras libertades. Ya que hablamos de libertad, libertad de asociación, libertad de expresión, porque en definitiva los medios y las redes y estos artilugios tecnológicos sirven para potenciar nuestros derechos fundamentales, ojo, pero también para limitarlos. Entonces, tenemos que repensarlo. Nuestra identidad, nosotros estamos volcando una identidad digital. ¿Qué uso están haciendo de ella? Dejamos también que sea el propio Estado que la regule. Son retos que los invito a pensar. La propiedad, ya no como la mera de tentación como posesión, sino digital. O pudiéramos hablar de posesión digital, no material, no tangible. Otro de los temas nos lleva a la transformación digital. Tendemos a entender la transformación digital como algo meramente tecnológico, cuando en realidad es algo, digamos, hasta mental de cómo nos aproximamos esta nueva forma de intercambio. La descentralización. El tema de las redes descentralizadas es esencial. Y cuando hablamos de redes descentralizadas es toma de decisión. Y cuando hablamos de toma de decisión a su vez es gobernanza. Esto es lo que debemos estudiar hoy en día. Inteligencia artificial por supuesto va a estar allí todo el tiempo acompañándonos. Fenómenos como los DeFi, finanzas descentralizadas o las DApps, eso que pasó con Instagram, con WhatsApp y con Facebook si hubiesen estado en una plataforma descentralizada no ocurría de la misma manera. Los famosos metaversos, la famosa Web3, lo que es el almacenamiento y computación en la nube no es simplemente que tecnológicamente está allá. Hay temas de soberanía, hay temas de descentralización, hay temas de sociedad civil, la criptocultura, cuando hablo de criptocultura vamos más allá incluso de la idea de criptomonedas sino de protección de privacidad, de protección de identidad, serverless societies and trustless societies, nuevos conceptos que debemos manejar. Aquí no lo incluí pero el tema de los digital twins, ciudades inteligentes, eso nos lleva también a democracia y participación política directamente relacionadas con la idea de sociedad civil y por supuesto como se imaginarán hay un sinnúmero, un infinito, una infinita posibilidad de relaciones, de interacciones que debemos repensar. Mi invitación es año santo 2021 igual como ocurrió en el 2010 mes de octubre igual cuando se lanzó la aplicación de Instagram exactamente el día de hoy 6 de octubre 11 años exactos es invitarlos por supuesto felicitar a esta a esta aplicación como manera digamos de asociarse de emprender de hacer negocio con los riesgos por supuesto y los retos que eso conlleva este empresas como esas solo puede ser posible en lugares donde haya un piso jurídico que lo facilite preocupa mucho que en nuestros países principalmente latinoamericanos no vamos a ver este situaciones como esta directamente es más me acabo de recordar uno de los temas interesantes para el momento que se suscribe o que se da la compra-venta de las acciones de Instagram tenía solamente 13 empleados es decir la economía digital como empresas en entorno digital pueden tener una una capitalización tan amplia esos son fenómenos que era imposible de imaginar no estamos hablando hace siglos no estamos hablando hace décadas hace pocos años era incluso imposible de pensar antes que existieran las criptomonedas y contratos inteligentes como hoy por eso que mi preocupación es cuando vemos fenómenos jurídicos y políticos a la luz de unos lentes tan gastados y tan vetustos mi invitación como siempre ha sido en todos los programas míos y todas las reflexiones no es a que piensen como yo propongo sino simplemente añadir nuevos temas me gustaría entonces que cada uno de nosotros arribe a su propia conclusión yo ya tengo digamos unas muy particulares que las he venido expresando en algunos que otros canales y algunas otras entrevistas me gustaría saber qué opinas sobre instagram y los retos de la sociedad civil muchísimas gracias y espero tus comentarios chao chau chau